Les invitamos para el siguiente festival aquí en San Juan La Laguna que se va a realizar el 16 y 17 de noviembre donde habrá muchas actividades culturales y en eso habrá una gran demostración de un mural más grande que se estará realizando te esperamos en el festival Naohtinamit aquí en San Juan La Laguna la invitación especial